Ante los señalamientos del informe denominado Gobierno Ingobernable, presentado por la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ, a través de su representante, Carlos Hernández, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente. Después del golpe de Estado en el año 2009, la estructura criminal implantada a lo largo de 12 años por una oligarquía corrupta en contubernio con una clase política SOES, consolidó una red de actores que contribuyeron a socavar las instituciones del Estado de Honduras y debilitar el Estado de Derecho, resultando en ingobernabilidad y convulsión social, derivando en una vulneración de los derechos humanos de las y los hondureños. La Asociación por una Sociedad Más Justa obvió las diferentes violaciones a derechos humanos cuando el pueblo en resistencia se volcó a las calles durante los fraudes electorales 2013 y 2017, siendo este último donde más de 30 personas ejecutadas, 232 fueron heridas, se llevaron a cabo 1,085 detenciones y más de 72 víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Esto según los informes de Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras. Aunado a la anterior, durante los últimos 12 años, más de 200 ambientalistas fueron asesinados por grupos fácticos que, cobijados con el manto de la impunidad, arremetieron con todas sus fuerzas contra defensores del territorio y medio ambiente, en lo cual la ASJ mantuvo un silencio sepulcral y en contubernio apegado a los intereses de los grupos de poder económicos y políticos y transnacional radicados en Honduras. ¡Gracias!